Esta noche estamos desde Zapotané, Jalisco, con la excelencia del desorden. Creo que hoy estamos de fiesta y el campeonato se quedó con la excelencia. Así es, mira, espantapájaros, está bla, 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 voy a acabar con ustedes, pero al final del día solo es eso, espantapájaros, no espanta más el cabrón. Esta noche le demostramos por qué somos la excelencia del desorden. Nos quedamos campeones y próximamente viene la máscara hacia Tepa. Creo que se metió con lo más preciado que tienes, que es la máscara, vemos que es la máscara rasgada, rota. Mira, ahora sí que se quise meter en otros terrenos que nosotros no desconocemos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Mira, sangrado, rota, sin máscara y con el campeonato. No nos importaba el resultado, él o yo campeón, pero el chiste era traernos la máscara y el campeonato. Necesitábamos humillarlo, que viera que no es nada comparado con nosotros. Creo que hay una ficha pendiente este próximo 18 de diciembre. Así es, mira, vamos en una ruleta de la muerte, como ya lo saben. Esa noche, sea cual sea el resultado, vamos a tratar de darle en su madre. Y recuerden, pura excelencia del desorden.